Ok familia, nuevo vídeo, empezamos a crear nuestra primera línea guía con la trímero o patillera repasamos muy bien esa guía, empezamos con la cero palanca abierta cero palanca abierta solo a un dedito, ahí mismo, sin pasarnos de la línea bajamos la palanca, palanca a la mitad, un poquito más arribita, empezamos a desvanecer esa línea encerramos totalmente la palanca, ahí mismo, solo ahí donde se ve la línea familia ahora vamos a pasar la 1, palanca abierta, solo ahí donde se ve la línea familia solo donde vemos la línea, vamos a pasar la guía número 1, palanca abierta repasamos bien esa guía familia, gracias por el apoyo, mil bendiciones para todos ustedes ahora seguimos con el siguiente paso que es la 1.5 palanca abierta, solo más arribita de donde se nos ve la línea familia no nos vamos a subir mucho porque después se nos complica el desvanecido o el tupper que estamos haciendo solo donde se ve la línea familia, vamos a desvanecer la línea que está abajo con la 0.5, vamos a empezar a la mitad, vamos a ir puliendo con las esquinas con las esquinas familia, vamos puliendo ahora vamos a pasar la 0.5 pero palanca totalmente cerrada con las esquinas familia, así que es muy importante pasar las esquinas las esquinas de la máquina ahora abrimos totalmente la palanca y vamos a repasar donde, solo donde se ven aquellos, aquellas líneas familia solo ahí donde se ve la línea empezamos aquí marcamos, tocamos aquí el corte y empezamos, ahora les voy a dejar en este vídeo un poquito más, más rápido hacer el mismo procedimiento ¡Cantinini da! ¡Ey! ¡Life na tombexedor! ¡Ey! ¡Aaah gada! ¡Aaah gada! ¡Ey! ¡Sei wa ni moké! ¡Oh gada! ¡Wai o wa yu! ¡Wai o wa yu! Number 1, na tu libo Make you make you number 2, na tu walk Honey wedding wine, yon chuba yon be go If you walk you go chop no be gra gra Ok familia, este es el resultado de lo que es un desvanecido, fácil y sencillo Familia, vamos a empezar ahora a, a delinear aquí lo que es el cerquillo, con la patillera, con la patillera Andis Vamos a ir puliendo, recuerden que este paso es muy importante, el paso de lo que es el contorno, para darle una buena marcación al corte Familia, que aplicamos un poco de gel, chevy gel o agua, lo que ustedes quieran aplicar, ya se va a gusto Pasamos nuestra navaja, con mucho cuidado, siempre estirando la piel familia, siempre estirando la piel, para no cometer alguna fisura el cliente Siempre ese paso es muy importante familia, estirar siempre la piel, para no llegar a cortar al cliente, recuerden familia, aquí hacemos el procedimiento con la navaja Seguimiento con la navaja siempre, con mucho cuidado familia Ok familia y si van viendo el resultado de lo que está quedando, desvanecido, muy limpio, detallado Y aquí los veo con este video familia, nos esperamos en un próximo video, bendiciones, dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video